Que tiene la gente inconforme en Honduras es la comparación que están haciendo con un hospital que ayer inauguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que en Honduras todavía los hospitales móviles no llegan. Eso genera indignación, indignación. ¿Dónde están los fondos del manejo de esta pandemia? No podemos engañar a la población con cáteres y camas y toldos. Simplemente a la par, un mega hospital de mil camas con cuidado intensivo y nosotros aquí nos pasamos de tres toldos. Todo lo contrario a lo que sucede aquí en nuestro país, el presidente Nayib Bukele ha inaugurado el hospital El Salvador, que según ellos es el hospital más grande y más moderno de Latinoamérica. Contrario, aquí en Honduras, a mediados de marzo se aprobaron 2.500 millones de dólares para, según el gobierno, construir 95 centros de salud entre clínicas y hospitales. Y dijeron en aquel entonces que estarían operando dentro de seis meses. Ya pasaron tres meses y ni rastros de que los vayan a construir. Honduras tiene el presupuesto más alto de toda la región para luchar contra esta pandemia, pero es el país que muestra más calamidades en el sistema sanitario. Y lo que ha hecho Juan Orlando Hernández, irse a refugiar en la peor crisis, irse a amparar a una cama de un hospital que no sabemos si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo, para no enfrentar lo que estamos viviendo los hondureños. ¿Cómo es posible que en Honduras, Investache compre cada cama a 100.000 dólares en una carpa y en el vecino país de El Salvador gasten 37.000 dólares por cada cama en una construcción de concreto, con todo lo demás de radiología, enfermería, banco de sangre, bodegas y morgue? Mientras que en nuestro país vecino, la hermana república de El Salvador, inaugura este moderno hospital, y no solo es moderno, es el hospital más grande de Latinoamérica. Sí señores, el hospital más grande de Latinoamérica. Mientras que en nuestro país de Honduras, la pobreza cada día se acomoda más. Honduras es el país de los países de Centroamérica con el presupuesto más alto para la pandemia del COVID-19. A mí me dijeron que en Circo iban a ser un hospital temporal para combatir la crisis de la curva de la pandemia, y ahí lo que hay es un hoyo. Un hoyo donde cuando viene el circo, en un día levantan una carpa en la que cabría un montón de gente con separadores de lona. Pues yo no sé cómo un circo puede levantar una carpa en un día. Donde cuando viene el circo, en un día levantan una carpa en la que cabría un montón de gente con separadores de lona. Pues yo no sé cómo un circo puede levantar una carpa en un día. Gracias por ver el video.